Doctor, con el aplauso de los trabajadores le doy la palabra para que se diría a nosotros bienvenido a su industria petrolera. Bienvenido, doctor. Queridas compañeras, queridos compañeros, de tantas luchas compartidas y que aún desde lejos seguimos compartiendo. Nunca es lejos, siempre estamos cercanos. Yo voy a compartir con ustedes algunas reflexiones. Más para la agitación, para la reflexión. Hay un comentario previo. Venezuela vive hoy, como todos lo sabemos, una crisis de vastas proporciones. Que obedece a factores internos y también a factores externos. Los internos son bien conocidos. Los externos también, pero los externos hay que conocer cuáles son sus planes. Cuáles son las orientaciones trazadas. Y para eso no hay que ir muy lejos. El señor Trump ha hecho distintas declaraciones muy enfáticas, que incluso comprende la posibilidad de intervención militar en Venezuela. E internamente hay, como siempre, la complicidad de los traidores financiados generosamente por toda esa reacción internacional que les permite, como estamos viendo, viajar por todo el mundo, seguro que en primera clase. Y trabajar desde adentro, desde afuera, por asfixiar a Venezuela. En los tiempos en que el presidente Allende estaba en la presidencia de la República por voluntad democrática del pueblo chileno, quisiera hacer una frase. Dijo, vamos a hacer chillar la economía chilena. Y llevaron adelante ese plan. Uno estudia ese plan y encuentra que el intento con Venezuela no es nada nuevo. Es una especie de modelo que tienen para aplicar contra todos los países. ¿Qué ocurre hoy en el plano internacional? Bueno, están bloqueando todo el movimiento financiero. Hay que, entonces, trazar nuevos mecanismos para el movimiento de las cuentas de PDVSA. Hay que apelar, pues, a otras monedas, como el yuan, porque el dólar para nosotros está bloqueado por orden de Trump. Y eso tiene, además, entonces, podría abundar mucho, pero hago simples referencias. Un conjunto de acciones que tienen listas en Estados Unidos. La intervención militar es un grado de lo que ellos tienen establecido, pero se implica, primero, desestabilizar al país e intervenir por razones humanitarias. A eso tenemos que estar atentos todos y, particularmente, nosotros, los que estamos aquí y los que nos están oyendo en las respectivas regiones. Pero quiero referirme, entonces, en medio de este cuadro, a lo que es PDVSA hoy, a lo que ha sido PDVSA y a lo que debe ser PDVSA para el presente y para el futuro. Creo que la gran tarea de PDVSA le corresponde, una vez más, jugar el papel de vanguardia del proceso revolucionario venezolano. Hay un alto grado de conciencia patriótica en nuestras fuerzas. Y la primera tarea es agrupar fuertemente esa fuerza que existe en PDVSA. Y yo me permito trazar una imagen. Hay que ir lo más lejos posible para convencer a los vacilantes, no atacarlos y atraerlos. Lanzar la atarraya lo más lejos posible, con una política de amplitud y evitar por todos los medios el sectarismo, porque el sectarismo aísla de las masas, aísla del pueblo. Un segundo aspecto que quiero destacar en cuanto al rol de PDVSA, es una frase que me ha cogido de Mao Zedong, que me gustó mucho. Nosotros necesitamos al frente de las tareas estratégicas, hombres y mujeres, rojos, rojas y calificadas. rojas por el grado de conciencia, que estoy seguro que aquí existe, pero también calificados para abordar las tareas que tienen estos núcleos. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Nosotros hemos tenido dos grandes conflictos. Uno que fue frontal, porque formaba parte incluso del plan nacional para derrogar a Chávez. Diciembre de 2002, fue el más agudo. Desde el 2 de diciembre estábamos produciendo 3 millones de barriles. El 28 de diciembre estábamos produciendo 18 mil barriles. De verdad que el enemigo tenía tomada PDVSA. El Estado Mayor de PDVSA era de esa fuerza reaccionaria, que quiso utilizar a PDVSA, incluso me lo dijeron a mí, para obligar a que Chávez se fuera. Bueno, Chávez no se fue, se fueron ellas. Pero eso, hay que verlo objetivamente, significó un golpe por PDVSA, no solamente el paro. La pérdida de una fuerza importante, calificada, que en muchos casos encabezada los distintos procesos y querían convertir a PDVSA, como era su consigna, en una referencia mundial. Una empresa de referencia mundial, es decir, igual que ExxonMobil, Shell, etc. Esa era su visión, su visión neoliberal. Y no PDVSA como una estructura a servicio del pueblo venezolano, como tiene que ser. Ahora, en todo plan, en toda política, hay que tener claros dónde se ponen los énfasis. Hay un conglomerado de problemas en el país y en PDVSA. Pero yo, incluso hablando con el presidente, hablando con una cantidad de entrevistas que he hecho, creo que hay una conclusión incuestionable. La gran tarea del PDVSA hoy es incrementar la producción. Tomar en cuenta que en los planes contra PDVSA el ataque está dirigido a debilitar la producción. Porque eso resta un ingreso muy importante, yo diría que vital, para la economía nacional, incluso desde el punto de vista financiero, para los planes del gobierno. En consecuencia, en general, en eso hemos estado de acuerdo, creo que el énfasis es concentrarnos en garantizar que se le dé la producción y que esa producción sea sostenida, que no sea un problema coyuntural. Como ustedes saben, hay una categoría que es muy importante garantizar, que es la capacidad de producción, independientemente de que no elevemos la producción a esa capacidad, a full capacidad. Además que sería un error. Pero sí hay que tener un excedente siempre que sirve para los movimientos normales del mercado petrolero mundial. Hoy la OPEP estableció, hoy no, pero para esta fase la OPEP estableció un conjunto de cuotas de producción y yo creo que nosotros podemos llegar prácticamente a los 2 millones de barriles de donde nos encontramos. Debe ser un objetivo. Es más, por lo que ya dije, plantearnos un objetivo de llegar a una capacidad de producción por encima de la producción. Y eso implica concentrar una gran atención al sector producción. Ahorita, yo afirmo que la suerte de este plan, de estas políticas dependen del sector de producción de PDVSA. Eso no disminuye la importancia de los otros. Porque está bien, tú produces, ¿no? ¿Y el transporte? ¿Y la exportación? ¿Y la distribución por el mercado interno? En el mercado interno hay que hacer de verdad una verdadera revolución. Ahí tenemos muchos vicios. Y una gran pérdida. Y aquí viene algo que ya mencionó un compañero. Esto puede ser, nosotros podemos hacer planes muy bonitos, pero si no hay control y fiscalización, eso será inútil. Ahora, ¿a quién corresponde ese control y fiscalización? Ciertamente corresponde en buena medida a los propios trabajadores. Pero tiene que haber un órgano externo que ya existe por ley. Que es el que establece los controles de la producción en general en Venezuela y la fiscalización también. Y lleva entonces las cuentas para la elaboración de los presupuestos nacionales. Sí, bueno, ahí está, está el señal, pero hay otros organismos que no me vienen ahorita a la mente. La Guardia Nacional 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 Sí, eso, pero insisto, esto tiene que ser combinado del Ministerio de Energía y Minas que es quien lleva la planificación y el control porque el Ministerio de Energía es el que representa al Estado pero está también el CENIAT, están distintos organismos Mire, yo tengo mucha confianza en los trabajadores, siempre lo han tenido pero esa fiscalización tiene que ser externa también se hace internamente y se pueden combinar las dos fiscalizaciones y particularmente el control debe estar por supuesto los puntos de acumulación hasta los puertos de exportación, la refinería pero también la parte que corresponde al mercado interno y muy particularmente de derivado gasolina, diésel, etc. porque ahí es donde están las fugas la corrupción y controlar cada etapa de esos procesos ya de distribución miren es relativamente fácil controlar cuánto estamos produciendo hay que controlar cuánto llega a los puertos para hacer las cuentas para hacer las cuentas si hay extravío de barriles en el camino y sobre todo después de la refinería a los consumidores entonces son líneas de distribución siempre, miren los que han ido van a coincidir esto conmigo siempre en las revoluciones uno de los ataques ha sido a la distribución puedes importar todos los alimentos que quieras pero te quedarán escasez a través de la perturbación de la distribución de el ocultamiento por ejemplo de alimentos y el encarecimiento la inflación ese problema no tenemos hoy afortunadamente hay una creo yo eficaz fiscalización y se está castigándola a estos especuladores que acumuló para después vender más caro es decir porque hoy estamos como una especie de de cerco no hablemos en términos militares y los cercos se establecen para aniquilar la fuerza si nosotros nos dejamos cercar y que ese cerco se consolide en torno a Venezuela el de Trump y además el que está alimentado y apoyado por fuerzas reaccionarias internas bueno vamos a sufrir mucho y sobre todo nuestro pueblo y hoy eso está dirigido a dos aspectos de Venezuela alimentos que es una parte muy sensible y medicinas pero esa tiene que incorporarse al control he estado en guardia de límite por hacer control eso fue el doctor porque con el permiso de mi general con el permiso de mi general que sabe más que yo de eso vale la pena hacer un símil militar cuando yo hablé del cerco nos están cercando y tú tienes que buscar cuando están haciendo el cerco donde está el punto de ruptura del cerco hoy ese punto de ruptura es que garanticemos que haya comida y que haya medicina que lo que entra tanto por profesor interna que por cierto tenemos cifras alentadoras en este orden sería bueno que un día Wilmer Castro expusiera como va eso aquí ante ustedes un plancito de los ministros que tienen aspectos relacionados que hagan presencia ahora mire es muy importante ahorita algo que ha sido muy castigado por la corrupción en Venezuela y es la ética yo tengo que la convicción de que la ética es la cúspide de la cultura se habla mucho de la cultura rentista y creo que muchas veces no se sabe muy bien en que que ocurre con esa cultura rentista pues el resultado de un esquema de distribución de la renta de la parte de ingreso que no es producto del trabajo nuestro sino producto del monopolio que tenemos sobre una porción importante de petróleo y como todo propietario un recurso natural tiene derecho a cobrar una contribución por el acceso a ese recurso natural bien sea tierra o una mina o un yacimiento petrolicio en las cuentas nacionales no aparece esto desagregado pero nosotros para nuestros estudios tenemos que desagregarlo el ingreso petróleo tiene varios componentes el primer son las regalías sobre el cual se está haciendo un trabajo y algunas propuestas que ayer conversaba con el ministro de hidrocarburos ya ahora da tiempo para que ustedes mismos lo discuten está lo que es el impuesto sobre sobre la renta que es sobre la ganancia más otras contribuciones que considera el Estado cada uno de esos aspectos debemos revisarlo como están yo tengo aquí una pregunta que me surgió también de la intervención de ustedes esto es lo que ocurre en torno a la juramentación de todas las fases trabajadoras la depuración que ordenaba el presidente de la república Nicolás Maduro Moros en torno a la estatal más importante no solamente de Venezuela sino de América Latina y una de las más importantes del mundo petróleo de Venezuela de Venezuela en torno a la